¿Listo? Señora, no tengo 42, pero casi... Un poquito más o menos, ¿me entiendes? Gracias, honey. Quédate ahí un ratito más, por ejemplo. Esto es verdad. Vamos a ir a ver. Es que la vida, la vida. Es que la vida. ¿No me amas? Precioso, gracias a Dios. El amor es extraño, descontrolado. En la vida hay amores que nunca podemos olvidarse. Pero ¿cómo me voy a olvidar si lo tengo aquí? Y me... Es que la vida es divina. Hay tres muchachos, señora. Seis perros. Apareció una palca por la fin. ¡Vamos! Y estaba preñada por esto. Yo les mando retratos la próxima vez, que no me tienen por en la mano, que cuánto va a parir. ¿Alguien ha tenido un puerquito aquí que sabe cuánto paran los puercos esos? Dice que son un montón. ¿Vente? Mi oña, ¿eh? No voy a decir una vaina de esas. Oye, mueve la vaina así. Cuando le doy el pan. Bueno. Miren. Miren. El amor es extraño, descontrolado. ¿Ustedes quieren celebrar? ¿Seguir celebrando? ¡Vamos a celebrar! 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 Yo, yo, yo. 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 Yo, yo, yo.